FOTOGRAFER Los que me vais conociendo, ya sabéis que no sólo hago reportajes fotográficos de urbex, sino que también hago fotografías en general. Paisajes, naturaleza, animales, viajes... Pero en esta ocasión ocurrió algo inesperado, pero no menos... interesante. No os perdáis el siguiente... corto. La intención era captar una buena imagen de este Lucanus cervus, o más conocido como ciervo volador. Si te gustó este vídeo, dale un like, suscríbete si aún no lo has hecho, y pon tu comentario opinando qué te pareció el vídeo y su historia. Un saludo y abrazos virtuales.